¿Necesitas mayor velocidad con la reparación de troqueles, moldes y dados? ¿Deseas reducir el tiempo muerto? ¿Acortar el tiempo de mantenimiento de tus herramientales? ¿Buscas un sistema de rectificado portátil para dar mantenimiento sin desmontar el herramiental? FlexArm te ofrece una solución rápida para un rectificado de precisión. El rectificador FlexArm se utiliza para remover soldadura en la reparación de troqueles, moldes y dados y también para afilado o rebabeado de los contornos. Equipado con un motor de 20.000 revoluciones y limas rotativas de carburo con piloto, les garantizamos resultados rápidos y precisos. El FlexArm se mantiene vertical u horizontalmente a la pieza de trabajo, permitiendo la remoción precisa de los cordones de soldadura y el rebabeado en los bordes ásperos desgastados. Estas operaciones normalmente le toman al operador una o dos horas. Usando el FlexArm lo puede hacer en segundos. Accesorios incluidos. Adaptador horizontal. Limas rotativas de carburo en diferentes medidas estándar disponibles. La base magnética permite un montaje rápido y preciso, inclusive sobre los mismos herramientales. Usando la base magnética, coloca el FlexArm directamente sobre el herramental para lograr un rectificado detallado y preciso, rápido y fácil. Cuando termines una operación con el FlexArm, su portabilidad permite transportarlo fácilmente a la siguiente estación de trabajo. Déjanos ayudarte a ahorrar incontables horas en el mantenimiento de tus herramientales. FlexArm. 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 Gracias.